ya estoy preparada para empezar fijaos lo primero que he hecho ha sido cubrirlo todo para trabajar tranquilamente a gusto y ahora lo que hago es remover esta pintura que es específica para baldosa les vamos a dar un aire nuevo total con este azul fijaos tan bonito y lo que voy a hacer hoy es pintar con esta turbina una turbina para pintar vamos a hacer un trabajo de una manera muy fácil y en muy poco tiempo es lo bueno fijaos en esta pieza una cajonera bien hermosa que seguramente en su día estuvo en algún dormitorio hoy lo voy a convertir en un mueble para baño y vamos a empezar a lijar retiramos el polvo y ahora os voy a enseñar la combinación que tengo preparada para fijaos ¿eh? ¿os gusta? pues con este color vamos a pintar ahora los cajones los frentes de los cajones para el suelo utilizamos lamas de pvc parecen de madera verdad pues no lo son se trata de un suelo especial para baños y para cocinas resistente a la humedad y nos vamos fijando van ensambladas y así poco a poco vamos cubriendo lo hay aquí dentro tengo una sorpresita para la ventana para que no nos piquen los mosquitos en verano que podemos hacer empaduclarnos con un montón de vinagre oleríamos a ensalada o si no una mosquitera fijamos las guías y los mosquitos que se queden afuera porque los granos de mosquitos no favorecen nada nada espera verónica espera un segundito que esto ya lo fijo y ahora sí puedes pasar venga yolanda te cambio me encanta super diferente verónica nos llamó porque el baño del piso que comparte con otros estudiantes presentaba un aspecto bastante descuidado el mueble del lavabo estaba sin puertas la cortina de la ducha pedía gritos un cambio y los azulejos de las paredes aunque no estaban deterioradas todo hay que decirlo por su diseño y color estaban ya un pelín desfasados utilizando una pintura especial para baldosas hemos conseguido que el baño presente un aspecto más fresco y actual olvidándonos así de ese naranja estridente que tanto gritaba verónica solucionado el tema del color nos hemos puesto manos a la obra con el mobiliario el mueble bajo lavabo que se encontraron al alquilar el piso estaba totalmente deteriorado y sin puertas teníamos que sustituirlo por otro y en vez de comprar uno nuevo hemos optado por reciclar una vieja cómoda de roble con la lijadora hemos eliminado todo el barniz y el tinto oscuro dejando a la luz la belleza de esta madera noble un toque de color en el frontal de los cajones hace que el mueble se integre totalmente en este nuevo espacio y no podemos olvidarnos del suelo las lamas de pvc imitación a madera han aportado ese puntito de calidez y estilo que siempre se agradece incluso en el baño a partir de ahora verónica y sus compañeros de piso podrán disfrutar de este nuevo espacio más actual y confortable porque si nuestros estudiantes están a gusto seguro que rinden más